Me pregunto por qué hay tanta maldad en el mundo Sufriendo la humanidad sin tu amor Perdidos en este mundo de confusión La humanidad necesita de tu amor Hay hogares destruidos por falta de amor y esperanza Divorcios y más maldad en este mundo Hundidos en este mundo de confusión La humanidad necesita de tu amor Que por favor la maldad de este mundo se acabe Que las guerras y muertes ya se hacen hoy bien Y que la vida no la remate el dolor Que por favor la maldad de este mundo se acabe Y que los niños no sufran hoy tanta crueldad Y que la vida no la remate el dolor Hoy cambié el odio por amor Hoy cambié el odio por amor Cambé el odio por amor Cambé el odio por amor Hay hogares destruidos por falta de amor y esperanza Hundidos en el pecado y soledad Hundidos en este mundo de confusión Hundidos en este mundo de confusión La humanidad necesita de tu amor Hoy cambié el odio por amor Cambé el odio por amor Cambé el odio por amor Que por favor la maldad de este mundo se acabe Y que las guerras y muertes ya se hacen hoy quiero Y que la vida no la remate el dolor Que por favor la maldad de este mundo se acabe Y que los niños no sufran tanta maldad Y que la vida no la remate el dolor Hoy cambié el odio por amor 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 Hoy cambié el odio por amor